Juego fácil y entretenido, jugá al ajedrez con Ruival, Ruival Juegos para la Familia. Muy bien, a las 20 y 45, nos quedan 15 minutos, seguimos enfrente al tablero, estamos hasta las 21. Y ahora es momento para escuchar la última historia del año que nos va a contar Horacio Oliveira. ¿Cómo estás Horacio? Hola Carlos, buenas noches. Bueno, estábamos aquí hablando, no sé si pudiste escuchar al principio del programa, ¿cómo definíamos este año, el 2020? Sí. Está prohibido decir malas palabras. Ah, entonces yo no digo nada. Yo haría tres definiciones sencillas. Una en un lenguaje coloquial, digamos así. El año 2020 fue una porquería. Más académicamente, digamos que fue un año que implicó un desafío que toda la humanidad debió asumir, algunos lo asumieron mejor y otros peor y todavía sigue y parece que va a seguir este desafío. Sí. Y por último, desde un punto de vista sentimental, fue un año enormemente triste. Sí. No puede ser de otra manera un año en el cual todos los días nos dicen durante ocho meses cuántas personas murieron el día anterior. Sí. Bueno. Así que bueno, esa es mi definición de este año. Y creo que te acompaña acá todo a la gente de frente al tablero, la producción, el operador, estamos todos aquí en la mesa. Es así, es así, tal cual como lo dijiste, Horacio. Pero bueno, nosotros acá tratamos de aportar desde frente al tablero cada semana. Nosotros estábamos con la información de ajedrez, no nos escapábamos de la actualidad. Tuvimos charlas con neurólogos, con infectólogos, médicos. Así que también un poco acompañamos todo esto. Y lo mejor también venía cuando te escuchábamos a vos con las historias. Que las contás tan lindas. ¿Y qué trajiste para hoy? Hoy sigo con lo que veníamos en esta línea de tiempo y vamos a terminar acá en los años 30 para retomar en la próxima temporada. Como venimos viendo... No arreglamos el contrato, vos decís en la próxima temporada, no sé lo que vas a pedir para la próxima temporada. Bueno, sí, bueno, después lo charlamos. Bueno, bueno, bueno. Como el jugador de fútbol. Capito. Bueno, como venimos diciendo, todos los años a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, depararon al público ajedrecista novedades, sorpresas, competencias nuevas que se iban incrementando. Los grandes genios como Lasker, como Capablanca, Hualekin, tantos otros, continuaban y continuaron dictando cátedra en los tableros. El campeonato mundial había cambiado de manos, inopinada, aunque no infundadamente. Como vimos, lo había ganado Alekin. Los progresos en la técnica del juego eran visibles y la bibliografía especializada comenzó a nutrir con las nuevas teorías y estrategias a un público que estaba cada vez más ávido de información y de conocimientos ajedrecísticos. Pero más concretamente, en nuestra última intervención hablamos del asombro que la actuación del campeón del mundo, Alekin, había causado en los círculos ajedrecísticos de todo el mundo, cuando ganó espectacularmente, con tres puntos y medio de diferencia, el gran torneo de San Remo de 1930 en Italia. Pero solamente un año después, en 1931, ese asombro al que nos referimos se convirtió en una admiración realmente, cuando un Alekin en la cumbre de su inspiración alcanzó una nueva y extraordinaria victoria. Promovido por el fuerte ajedrecista yugoslavo Milan Vítmar, en agosto de 1931 hubo un fortísimo certamen que tuvo lugar en Bled, una ciudad turística hermosa en esa época en el reino de Yugoslavia, hoy en Eslovenia. Y tomaron parte del mismo 14 maestros de primerísimo nivel, tanto que fue equiparable al mismísimo torneo de San Remo, este de que hablamos la vez anterior. De hecho, varios de los más fuertes participantes de ese torneo de San Remo jugaron en Bled. Fue jugado a doble vuelta, o sea que fue maratónico, pues se jugaron nada menos que 26 partidas en total, se jugaban una con blancas y una con negras contra el mismo rival. Fue largo, ya te digo, maratónico, pero lo destacado es que la actuación de Alekin fue nuevamente brillante, y así como en San Remo, volvió a triunfar por una diferencia de puntos impensada para un torneo de semejante categoría. Porque ganó con 5 puntos y medio de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el gran maestro Efim Bogoliúgo, y uno más sobre el tercero que fue Nimzovic, y dejó atrás otros grandes, extraordinarios jugadores. 5 puntos y medio de ventaja. Horacio, te pregunto, porque algo había leído en su momento, también Alekin jugaba, pero él ponía condiciones, no solo de las económicas que le tenían que pagar para participar, sino también que decía que no jugara capa blanca, ¿puede ser? Bueno, mira, eso no está documentado, pero se supone que es así. Hay una tradición oral que nos lleva a suponer que era así, porque en general, como ya venimos viendo, los torneos en los que participaba el capa blanca, Alekin no jugaban, y viceversa. Pasó bastante tiempo hasta que comenzaron a jugar torneos juntos, que lo hicieron antes de fallecer, cada uno de ellos lo hicieron, pero en estas épocas, que ya, digamos que hacía cuatro años que habían jugado sus matches en Buenos Aires, había una esquina personal muy importante, derivada por otra parte, y como ya lo hemos comentado, de la negativa de Alekin en la revancha, ¿no? Dale. Es un tema complejo. Muy bien. Pero es así. Bueno, vamos por la segunda parte, digamos, de lo que fue 1931, el segundo acontecimiento más importante de 1931, por lo menos de mi áptica, es que fue el año del salto a la fama de una jerezista que daría mucho que hablar en un futuro no muy lejano. El 14 de noviembre, el séptimo campeonato soviético arrojó como ganador a un joven de apenas 20 años de edad, cuyo antecedente más promisorio había sido el elogio que Capablanca le prodigara en 1925, cuando el cubano cayó derrotado en una simultanía frente al jovencito de entonces 14 años. Dijo Capablanca, este chico llegará lejos en ajedrez. Y Mikhail Vodvinnik, que de él se trataba, lo confirmaba ahora en 1931, logrando la victoria en este séptimo campeonato de su país, nada menos que con dos puntos de ventaja sobre su escolta Ryumin y toda una serie de avesados y consagrados ajedrecistas. La Unión Soviética comenzaba a hacer del ajedrez una política de Estado y Vodvinnik, un jugador de excepcionales capacidades, estaría llamado a ser en el futuro el abanderado y el emblema de la poderosa escuela de ajedrez soviética, que no muchos años más brindaría al mundo del ajedrez una tal cantidad y calidad de jugadores que le permitiría alcanzar una clara hegemonía ajedrecística sobre el resto de los países. Vodvinnik fue, repetimos, el emblema, pero además fue un jugador extraordinario que obtendría cinco veces más el campeonato de su país. Recuérdense que ese campeonato siempre era considerado el torneo más fuerte cada año del mundo. Y aparte de diversas destacadas actuaciones en certámenes internacionales de super elite, Vodvinnik fue campeón del mundo desde 1948 hasta 1963, con algunas breves excepciones donde en 1957 y en 1960 perdió el título pero lo recuperó de inmediato en matcha revancha. Era un brillante teórico, un creador de lo que fue el llamado científicismo en ajedrez, un analista consumado, un pedagogo de excepción en la escuela de Vodvinnik, famosa en el mundo. Por ahí pasaron nada menos que Karpov, Kasparov y Kramnik por nombrar tres campeones del mundo. Y entre sus abundantes legados al juego, tal vez el principal aunque tal vez no el más difundido, es que Vodvinnik que era ingeniero electrónico de profesión fue uno de los pioneros de la creación de la inteligencia artificial capaz de jugar al ajedrez en tiempos en los que ni remotamente eso podía suponerse que tal cosa fuera posible ni que las máquinas ocuparan en el ajedrez el lugar que ellos ocupan o sea, el primer lugar. Así que sin duda tendremos mucho tiempo para hablar de ese señor jugador y didacta en las crónicas de la próxima temporada del Fuente de Frente al Tablero, si es que arreglamos el contrato como vos decís. Ni tiraste presión. Fue un referente insoslayable de la actividad ajedrecística durante su casi medio siglo de actividad en tan diversos campos de nuestro querido juego. Bueno, me tiraste toda la presión ahora con los oyentes van a decir, si no sigue Horacio, ¿cómo son estas historias? Bueno, vamos a tratar de arreglar de alguna manera nos vamos a acomodar. Bueno, Horacio, un abrazo grande, un cariño para la familia feliz fiesta para vos, para todo. Muchas gracias Carlitos, igualmente para vos un cariño grande a toda la gente del equipo a todos los compañeros y quiero expresarte que es un gusto formar parte de este equipo y espero seguir haciéndolo en la próxima temporada. Bueno, ahora sí, ya, creo que ya tenés un, como decía Alberto Olmedo ¿no? Un 85% adentro, ¿no? Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias por todo. Adiós. Chao. El ajedrez te ayuda a pensar aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida frente al tablero hasta las 9 de la noche en Radio Porteña 89.7